Hola, les habla Linoshka Soto desde su concesionario Rosario Toyota aquí en West Bend. Si está en la busca de su vehículo nuevo, aquí en Rosario Toyota le podemos ayudar. Aceptamos cualquier tipo de trading y tenemos los mejores autos para que maneje con más confianza en la carretera, ofreciendo los mejores precios, con las mejores garantías y al mejor servicio. Pueden búscarnos en la página web como rosariotoyota.com y comunicarse con nosotros marcando al 262-334-4911. Una vez más, les hablo Linoshka. Que tengan un buen día.